El 7 de mayo el general Nicasio Martínez Espinel, comandante del ejército, anunció desde Bogotá la recuperación de un niño por parte de tropas de esa institución que adelantan operaciones en Norte de Santander. Tropas del ejército recuperaron un menor que se encontraba en la estructura Héroes del catatumbo del ELN y con ese menor son 24 menores recuperados de los grupos fuera del marco de la ley. La noticia trascendió en el ámbito nacional y hasta fue publicada en la página oficial de la segunda división del ejército. Sin embargo, en contraste con lo que sería una buena noticia, María Bayona asegura ser la madre del joven. Dice que la situación no es como la informaron los mandos militares y que por el contrario, es un montaje. La madre del niño que se llevó al ejército hace ocho días, 7 de mayo, del municipio de Altarra, haciéndolo pasar por un deceptor de un grupo armado. La mujer, visiblemente angustiada, reitera que las informaciones que circulan en medios de comunicación y redes sociales son alejadas de la realidad. Eso lo declaro yo como un falso positivo que el ejército hizo. Yo le pido al ejército que rectifique lo que ha hecho, de decir que mi hijo es un deceptor de un grupo armado, porque eso no es verdad. Yo sé que no es verdad, que mi hijo no es nada de eso. Estoy segura. Entonces, que rectifique lo que han dicho de mi hijo, que se rectifique el nombre de mi hijo, que quede limpio, porque él no es nada de eso. María Bayona no tiene razón del paradero de su hijo desde que se presentó la situación. Desde ese día, no lo ha podido ver. Ya han pasado ocho días que no me han dicho nada, ¿dónde está el niño? Si lo tiene el ejército, lo tiene bienestar, no sé del niño, quiero ver el niño, necesito el niño, lo quiero ver. Dejo claro que los culpables es el ejército nacional, es el ejército, porque ellos fueron los que le inventaron todo eso. El niño es un menor de edad, no tienen por qué inventarle todas esas calumnias. Y ellos son los culpables. Así que el ejército nacional rectifique todo eso que ha hecho con mi hijo. Y necesito ver el niño, les pido que me dejen ver el niño. Si lo tiene el ejército, que me lo entregue, que me lo entregue. Si lo tiene bienestar, que me lo dejen ver. Yo necesito el niño, necesito verlo, necesito dónde está. Este hecho se vuelve tan confuso como el registrado con una menor que también fue rescatada por el ejército en zona del Catatumbo y que dos días después, bajo la custodia de bienestar familiar, apareció asesinada en zona rural de Ábrego.